La Fiscalía General de la Nación, con base en el direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, logró en las últimas horas dar con la captura de Milton Restrepo Cuadros. Hechos que se sucedieron el pasado 14 de octubre de 2022 en el sector 12 de la Dorada Caldas, cuando este sujeto, en compañía de otros ciudadanos, se hicieron pasar por integrantes de un grupo delincuencial, exigiéndole a unos ciudadanos la suma de 36 millones de pesos a cambio de liberarlos. Las víctimas habían comparecido al sector 12 de la Dorada, presuntamente a comprar una finca. Fueron intimidados por varios sujetos, entre cuatro o cinco, y les dieron a conocer que eran un grupo delincuencial que los iba a secuestrar. Permitieron que uno de ellos diera aviso a uno de sus familiares para conseguir la suma de dinero. Este logra y da aviso a un familiar, el familiar avisa a la policía, al llegar al sitio, emprende en la huida y es capturado Milton Restrepo Cuadros. La Fiscalía Seccional de la Dorada le imputó los delitos de secuestro extorsivo en concurso homogéneo sucesivo y en concurso con concierto para delinquir agravado. Fue cobijado con medida de aseguramiento intramural y se buscará a futuro su condena. La Fiscalía cumple con resultados.